En septiembre de este año se realizarán elecciones competitivas en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP después de 13 años en la presidencia y 10 reelecciones del actual presidente José Adán Aguirre. Dos candidatos están compitiendo por la presidencia del COSEP, Mario Janón, presidente de Anifoda, y Michael Healy, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuario Upanik y actual vicepresidente del COSEP. Veamos la entrevista con Michael Healy. Vos has sido primer vicepresidente del COSEP durante los últimos tres años bajo la presidencia de José Adán Aguirre y te postulás ahora para presidente. ¿Por qué ahora y no antes? Mira, primero son los últimos dos años he sido primer vicepresidente de COSEP. ¿Por qué ahora? Mira, el tiempo que yo le dedicaba a Upanik, estaba bien inmerso en una agenda en Upanik y desgraciadamente en los últimos dos años nos aportaba el tiempo para dedicarle a esa agenda. Pero sí, estamos dejando todo organizado porque yo había tomado una decisión de irme de Upanik. También muchos empresarios, amigos, me han llamado desde hace unas semanas pidiéndome que tomara este reto. Por lo tanto, hablé con mi familia y tomé la decisión de dar este paso hacia ahora. ¿Qué representa tu candidatura en relación a lo que ha sido hasta hoy la presidencia de José Adán Aguirre? ¿Es una propuesta de continuidad o de cambio? Mira, para mí el cambio tiene que darse en COSEP. Vos has visto en los últimos prácticamente dos años, en los años anteriores, donde yo había sido bien empático en los diferentes cambios que tenía que tener COSEP. Hoy, definitivamente, el cambio tiene que haber. Estamos trabajando muchas cámaras y si no todas las cámaras en una reingeniería de COSEP, no solo en crear unos estatutos modernos hacia el futuro, pero también trabajando en una propuesta que hizo este señor Quintal, que mandó la OIT como asesor, en el cual todavía hay que trabajar mucho sobre eso porque fue presentada, pero no pudimos avanzar en esa propuesta para la modernización de COSEP. Entonces, yo soy creyente de que hay que traer a la gente de la OIT de vuelta a que nos venga a terminar este trabajo para que podamos tener una propuesta para toditita las diferentes cámaras de COSEP y donde todas ellas aporten, ¿verdad?, de cuál es el COSEP que queremos hacia el futuro. Una de las críticas que se ha hecho a la presidencia saliente es el excesivo centralismo que hizo que las cámaras dependieran fundamentalmente de la gestión del presidente del COSEP. ¿Cuál es tu visión sobre ese equilibrio entre las cámaras y el presidente del COSEP y el rol de cada quien? Bueno, primero que todo, el presidente lo elige en las cámaras y, por lo tanto, ese presidente se debe a todas las cámaras de COSEP y a todos los empresarios, ¿verdad? Entonces, el rol para mí que hay que ver hacia el futuro, y si yo llevo a ser el escogido presidente, yo voy a trabajar en consenso, en diálogo con todas las cámaras. O sea, las decisiones no van a ser unilaterales, las decisiones que logremos tomar van a ser colegiadas con todas las cámaras. O sea, yo creo que si al futuro el COSEP tiene que salir un COSEP más moderno después de esta elección, vos bien sabés que desde el 2004 tengo entendido de que no hay una elección donde han habido dos o más candidatos corriendo a la presidencia. Entonces, aquí tenemos que asegurarnos de que una vez que pase esta elección, que es el 7 de septiembre, podamos tener un COSEP mayor unido, por un lado, pero también un COSEP fortalecido en el tema de las instituciones. Aunque siempre ha habido democracia dentro del COSEP en las elecciones de los diferentes puestos, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia del cambio que estás proponiendo? Bueno, primero, el tema de los estatutos para mí es fundamental, que ha tomado un gran tema, ¿verdad? Por el otro lado, tenés el tema de la propuesta de lo que es la gobernanza, que es el trabajo con la OIT. Por otro lado, yo creo que tenemos que ver hacia el pasado cuáles errores se cometieron para no cometerlos hacia el futuro, ¿verdad? Yo soy creyente de que tenemos que tener un diálogo, no solo todas las cámaras de COSEP para lo interno, para la modernización de COSEP, pero tenés que también tener como COSEP un diálogo abierto con todos los sectores. Porque, dígase político, sociedad civil, dígase ONG, ¿por qué? Porque somos todos los sectores que representan en Nicaragua que tenemos que crear ese plan de nación hacia el futuro de Nicaragua. ¿Cómo valoraba esos nueve años de lo que se llamó el modelo COSEP entre 2009 y 2018? La alianza corporativista de los empresarios con el gobierno sin democracia y sin transparencia. ¿Cuál es tu valoración sobre el liderazgo del COSEP en ese periodo? Bueno, yo creo que se avanzó mucho en el tema económico, ¿verdad? Desgraciadamente no se puso mucha atención en el tema institucional, que nosotros empujábamos el tema institucional, pero desgraciadamente el gobierno hizo casomiso y en el tema político la mayoría de los partidos políticos se vendieron al gobierno. Entonces hoy tenía a un COSEP trabajando en una agenda económica porque al final el gobierno es un facilitador de todos los diferentes sectores, ¿verdad? Pero el problema que tuvimos ahí es que muchos, especialmente la sociedad civil, porque yo me acuerdo cuando íbamos nosotros en el 2008, 2009, 2010 con un grupo a pararnos frente al Consejo Supremo Electoral, éramos nada más 10, 15 personas a donde estaba el resto de la sociedad para que hiciéramos esos cambios desde entonces, ¿verdad? Y desgraciadamente hay una combinación de varias cosas aquí, no solo el gobierno asumió decisiones erróneas, ¿verdad? En el tema institucional, pero por otro lado muchos nicaragüenses no participaban, no participaban, no participaban en la presión hasta que hubieran esos cambios, especialmente en los momentos donde Daniel Ortega se había, estaba comenzando su régimen y no tenía la fuerza que tiene ahora, ¿verdad? Entonces, yo soy creyente que el diálogo, como dice el Papa Francisco, Carlos Fernando, el diálogo nos lleva al consenso, por lo tanto todos los sectores tenemos que estar dialogando constantemente para poner esas reglas del juego hacia el futuro, ¿verdad? En ese periodo precisamente ese modelo se le bautizó como un modelo de diálogo y consenso, y lo que produjo fue el endoso del sector empresarial, incluso a la reelección indefinida de parte del gobierno. Bueno, ahí, como te vuelvo a insistir, el culpable no solo es José, el culpable son también, como dice don Fabio, la culpa no es de los presentes, es de los ausentes, y aquí hubo una población de Nicaragua que no le dio mucha importancia a esto también, y no protestó y no avanzamos en esto, ¿verdad? O sea, yo creo que hacia el futuro, que es lo que tenemos que ver, pasado hay que ver los errores para no volverlos a cometer, y veamos hacia el futuro. Hacia el futuro tiene que haber un diálogo permanente con todos los sectores, y si yo llevo a ser presidente de COSEP, voy a liderar ese diálogo para llevar esas propuestas que necesita el país para salir de este atolladero que nos tiene este gobierno. Vos has sido parte de la Alianza Cívica como representante del sector privado a través de UFANIC desde 2008. ¿Qué rol tiene COSEP en la búsqueda de esa salida, de ese cambio democrático que se quiere lograr para salir de la dictadura Ortega Murillo? Es un rol, o sea, nosotros estamos dialogando con todos los sectores y buscando esas estrategias para poder llevar y crear esa gran unidad. Estamos como empresa privada, estamos dialogando con todos los sectores para asegurarnos que se crea esa gran unidad que está pidiendo a gritos la población de Nicaragua, ¿verdad? Para poder obtener esos cambios que son necesarios. O sea, vos bien sabés que la única manera más rápida y de una manera cívica y la misma Constitución nos da ese alineamiento es a través de unas elecciones libres, transparentes. Entonces nosotros estamos promoviendo el tema de las reformas electorales, estamos promoviendo el cumplimiento de los dos acuerdos que se firmaron en marzo 27 y marzo 29 del año pasado, que es la liberación total de todos los presos políticos, y por el otro lado, me explico, los derechos ciudadanos que han sido sancionados y la devolución de todas las propiedades, o sea, tanto a vos como tus medios de comunicación y los medios de comunicación, pero también alrededor de 27 productores que todavía tienen 4.800 propiedades invadidas. Entonces hay que trabajar en todo eso, ¿verdad? Y como Alianza Cívica estamos trabajando en esa gran unidad. Acordate que el nacer de la alianza es de diálogo, somos dialogantes y nuestro trabajo es asegurarnos que, aunque no están todos en la coalición nacional ahorita, acercarnos a esos sectores y a esas organizaciones que no están ahí y dialogar con ellos para incorporarlas, ¿me entiendes? Es una gran unidad. Ahora, el COSEP se inclina ¿hacia qué lado? ¿Hacia lo gremial empresarial o hacia su proyección en torno a toda la sociedad en la búsqueda de esas soluciones nacionales que estás mencionando? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, mira, primero que todo, la historia de COSEP, vos bien la conoces y el pueblo la conoce. O sea, COSEP fue fundada en el 72, es una institución que tiene 48 años y en los 48 años ha jugado un papel fundamental en los cambios en Nicaragua. O sea, lo jugó en el 79 y en los 80, lo jugó a finales de los 80 para que doña Violeta llegara a ser presidente y lo está jugando ahora ese rol, ¿verdad? Entonces, el rol del COSEP no solo es en el tema empresarial, en el tema económico, sino también vigilar y apuntar por el tema de la institucionalidad y que no volvamos a caer en los errores que hemos caído en el pasado para no estar cada 40 años regresando. El COSEP ha jugado un rol fundamental y lo va a seguir jugando, Carlos Fernando. En este momento, los estatutos de COSEP establecen la reelección indefinida del presidente por un periodo de tres años. Si sos electo, ¿ratificarías esa norma o tienes una propuesta de cambio? Pues no, vos bien sabés el daño que nos ha traído la reelección en este país. Yo creo que como empresarios deberíamos de dar el ejemplo. Ahorita es por tres años, ¿verdad? Con reelección, yo si llego a ser presidente y llego a cumplir mis tres años, no me voy a reelegir, eso quiero que quede claro, ¿verdad? No voy a hacer reelección, pero sí en el cambio de los estatutos seremos las 26 cámaras, miembros de COSEP, que tomaremos esa decisión de cómo va a ser el mecanismo. Yo soy creyente de que, pues, cada año, y nosotros como UPANIC, y si vos ves el cambio de los estatutos en el 2017 de COSEP, nosotros como UPANIC nos opusimos. La única cámara que no firmó el cambio de esos estatutos de uno a tres años es UPANIC. Y nosotros lo mantenemos. Tratamos de hacer una cosa igual, ¿me entendés? Hace una semana, desgraciadamente, cayeron encima un montón de gente con una posición amarillista, en la cual nosotros retiramos esa propuesta. Entonces, por lo tanto, dejemos que la nueva junta directiva de COSEP cambie sus estatutos, pero al mismo tiempo poner candados. Los candados son sanos, Carlos Fernando, para que no volvamos a caer en esta situación que hemos caído en los últimos años, ¿verdad? Los electores del presidente del COSEP son los representantes de las 22 cámaras. ¿Con cuántos votos contás en este momento para esa elección? Es una pregunta bien clara. Con varios votos. Créeme que cuento con el apoyo de algunas cámaras. Yo mandé esta semana, al comienzo de semana, cartas no solo a las 22 votantes, le mandé a las 26 cámaras que componen COSEP para reunirme con las juntas directivas, platicar con ellos y que oigan de mí qué es lo que yo definitivamente planeo hacia el futuro de COSEP, cuál es mi estrategia y escucharlo, ¿verdad? Definitivamente, como te digo, el diálogo es importante. Tenemos que mantener un diálogo constante, todas las cámaras, para poder fortalecer COSEP y mantenerlo unido. Yo siempre he dicho, hay tres sectores que tienen una representatividad nacional fuertísima. La iglesia, el gobierno y la empresa privada. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en ese fortalecimiento. ¿El voto de las cámaras es público o es secreto? ¿Las cámaras deliberan en asamblea para decidir a qué candidato a la presidencia van a respaldar o es algo que decide, al final de cuentas, la directiva o el presidente de la cámara? Bueno, tengo entendido que las cámaras, sus juntas directivas hablan con sus asociados, ¿verdad? Y la junta directiva le da un mandato al presidente de por quién votar, ¿verdad? Así ha sido siempre y espero que esta vez sea igual, ¿verdad? Lo que yo sí creo dejar firme en esto, Carlos Fernando, de que esta elección tiene que ser una elección transparente, tiene que ser una elección donde el que gane no queda duda que es el ganador, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que el mandato de las juntas directivas hacia sus presidentes tiene que ser cumplido para que nosotros podamos salir de aquí con un COSEP unido, fortalecido y viendo hacia el futuro, ¿verdad? Definitivamente. Además de las cámaras, el COSEP cuenta con un cuerpo de consejeros que son empresarios destacados que lideran los principales grupos empresariales del país y han tenido una influencia determinante, por lo menos en la última década. Si llegas a ser electo presidente, ¿cómo te ubicas frente a la influencia, al peso de los grandes empresarios? A mí me han conocido desde Upanic, desde la gramialidad, como una persona independiente, una persona que oye, que dialoga y que escucha. Por supuesto, ellos tienen derecho porque son empresarios y son socios de COSEP. Por lo tanto, nosotros vamos a oír a los grandes, a los medianos, a los pequeños empresarios para poder formar esa estrategia hacia el futuro de COSEP. O sea, no solo voy a escucharlos a ellos, voy a escuchar a todo el sector empresarial y especialmente en consenso con todititas nuestras cámaras de COSEP, las 26 cámaras, tomar esas decisiones que tenemos que tomar para sacar el COSEP hacia el futuro. ¿Cómo se pueden evitar conflictos de interés que se han denunciado en la última década entre empresarios y gobierno o incluso dentro del mismo sector privado? Bueno, mira, nosotros comenzamos a trabajar desde el año pasado, yo creo que todavía no está terminado, un código de ética, que hay que manejar ese código de ética y terminarlo, ¿verdad? para poder tener el COSEP, un código de ética, por un lado. Por otro lado, yo soy creyente de que no podemos estar ocupando puestos los empresarios que son en el gobierno. Para eso hay empresarios independientes que no son miembros de nuestras cámaras, que tienen todo el derecho de participar en los gobiernos o correr en las diferentes instituciones. O sea, dígase gobierno, la parte ejecutiva, el gobierno de la parte ejecutiva, el poder, ¿me entiendes?, legislativo, el poder, porque hay abogados, tenemos empresarios abogados, tenemos empresarios con bastante conocimiento. No necesariamente son los miembros de las cámaras activas y las directivas que tienen que formar parte de estos puestos. Hay, como te dije, oportunidades que pueden haber ahí, de otros empresarios que pueden participar, pero sí mantener diálogo constante. Yo soy creyente en el diálogo para llegar a esos consensos, pero no creo en la participación de empresarios, especialmente miembros de COSEP, de las juntas directivas, participando en posiciones del gobierno. Para las cámaras del COSEP, ¿qué diferenciaría tu presidencia en relación a José Adán Aguirre, presidente saliente, y en relación a tus competidores? Bueno, yo, como te quiero decir, tengo pensamientos independientes, no me debo a nadie, por lo tanto, voy a tratar de trabajar con todas las cámaras. O sea, son todas las cámaras. Aquí no es la decisión de Michael Hilli si llega a ser presidente, es la decisión de las 26 organizaciones que están adentro del COSEP, que todos colegiados vamos a tomar esas decisiones. No es Michael Hilli. Yo voy a liderar lo que se decida en nuestras juntas directivas, pero también en lo que se decida en el pleno de esas 26 cámaras que representa COSEP.